me encanta que me encanta que haya hecho lo que hice en su momento creo que me me encanta que me encanta que haya hecho lo que hice en su momento creo que me abrió muchas puertas más a veces uno cuando cree que perdió cuando creer siempre no y está de cumpleaños para la paz es lindo melisa no te lo mereces y cuídate mucho pero si no usa perfume igualito el uso perfume usa formal